Este evento sucedió en la zona de Mupers, por decir, en un lugar para que se ubique la gente, la ciudadanía, un club libanés, para dar precisión. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y se erradicó la denuncia? Sí, efectivamente, erradicaron la denuncia, justamente en hora y la noche erradicaron la denuncia y cuando se ausentó el cuidador del lugar, del club, entraron personas desconocidas, forjearon la puerta e ingresaron. ¿Qué robaron? Todo elemento del cuidador del lugar, elemento de la vivienda. ¿Como por ejemplo? Una máquina de coser, un televisor y otro elemento. ¿Habrían forzado la puerta? Porque se ve que hay un portón, primeramente, y luego, ¿habría otra puerta? No, lo que han forzado es la puerta del cuidador. Esa es la puerta forzada, la parte superior del club. Es por la zona del Mupers, más precisamente lo que es calle División Los Andes, Balvin. Como es una zona bastante descampada, bastante oscura, pero bueno, ahí estamos trabajando con robo y hurto y lo que es criminalística en el hecho. Por lo menos el que me encuentro yo acá es la primera vez en eso. ¿Cómo se procede por tal caso? Y bueno, es lo que estamos, como les decía, con robo y hurto. Estamos manejando diferentes líneas y estamos tratando de llegar a recuperar los elementos sustraídos. Un lugar descampado, con pocas luminarias, pero también las precipitaciones hicieron lo suyo, ¿no? El tiempo acompañó a que se produzca este ilícito. Sí, efectivamente, acompaña el tiempo porque, bueno, la gente generalmente con el tiempo así, está adentro de la casa, malos ruidos que hay de los truenos y todo, no se escuchan los movimientos por ahí. ¿Con qué habrían forzado la puerta? Una barreta, una barreta. Aparentemente, como está el daño de la puerta, es una barreta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!